Y otra vez, Los Alegres de Oaxaca Para toda nuestra gente que radica en la Unión Americana En New York, Santa María, Guaxubil, San Diego ¡Gasos! ¡Ánimo paisano! Y en la Ciudad de México Para el amigo alias El Padrino En la Candelaria Trinqui Y así lo baila la raza del Jicaral El amigo Cayetano y sus teclados Saludamos a la familia Chávez Familia Martínez Familia Salazar Y así lo baila el amigo Antonio San Martín del Estado De Japa Y Chiapa de los Reyes Guastepet Y Zantepet Lleves Santa María Asunción Y Santiago Asunción ¡Goran paisanos! Pura Alegría Pura Alegría Oaxacaqueña ¡Eso! ¡Goran paisano! San Qu peso Camalú, Colonet, Díaz Ordaz, Vicente Guerrero, San Vicente, Santo Tomás El Paraíso, Cañón San Carlos, Báilelo Saludamos a la familia Redón, y así lo pasa el amigo Raúl, eso dice Saludamos a la familia Redón, y así lo pasa el amigo Raúl, eso dice